Bien, y ahora les contamos que polémicas declaraciones de Guillermo Churuchumbi, coordinador electo de Pachacútic, genera división dentro de esta organización política en la Asamblea Nacional. Ya habría una disposición para que los legisladores de la bancada voten a favor del juicio político contra el presidente Guillermo Lazo, o se aplicaría justicia indígena. A propósito de este tema, se encuentra con nosotros ya vía Zoom la legisladora de Pachacútic, Patricia Sánchez, a quien saludamos esta mañana. Buenos días, asambleísta. Bienvenida a UCSG Noticias Primera Emisión. Les saluda Javier Méndez. Hola Javier, Daniela, buenos días. Muchas gracias a Universidad Católica, Radio y Televisión por esta entrevista. Un saludo para el público que nos escucha. Gracias a usted, asambleísta. Los problemas internos tras las elecciones en el movimiento Pachacútic se replican dentro de la bancada, también en la Asamblea Nacional. Esto pues a las puertas de la decisión sobre el juicio político al presidente Guillermo Lazo. Los asambleístas de Pachacútic ya toman posiciones. ¿Cuál es la de Patricia Sánchez? La escuchamos. El comité ejecutivo que realizó el movimiento Pachacútic con fecha 22 de marzo, entre una de sus resoluciones fue la de que si el juicio llegaba al pleno de la Asamblea, la bancada iba a votar por el juicio y por la destitución del presidente Lazo. Esa es una decisión que se tomó en el 22 de marzo, repito, hace bastante tiempo ya, y es una decisión del colectivo, del movimiento Pachacútic, es una decisión orgánica. Mi voto va a ser actuando orgánicamente con el movimiento, por la destitución del presidente Lazo. Ahora, el pasado 29 de abril, la asambleísta Guillermo Churuchumbi resultó electo coordinador nacional de la bancada de Pachacútic tras una cuestionada elección. Churuchumbi era el candidato respaldado por el presidente de la CONAE, Leonidas Isa. ¿Qué situación a día de hoy se mantiene en el movimiento? Ayer se hicieron públicas esas declaraciones, provocó mucho nerviosismo, más que dentro de nuestra bancada, de nuestras organizaciones de afuera, porque sabemos que los más interesados en la interpretación de lo que pasa en Pachacútic son sectores de afuera que están muy interesados en dividirnos, en controlarnos, en tutelarnos, dado que el movimiento Pachacútic es un movimiento que tiene un espacio importante de representación del pueblo ecuatoriano y que tiene, pues, en este momento apunta, apunta a ser uno de los movimientos políticos con mayor aceptación popular en las próximas elecciones. Recordemos, les doy un pequeño mensaje, un pequeño preámbulo, que el movimiento Pachacútic está siendo, siempre ha sido infiltrado. El control del Pachacútic, el control del movimiento indígena, de las organizaciones indígenas, desde que nacieron, en los años 90, siempre han estado siendo, siempre dentro de sus organizaciones ha habido infiltración por miembros que pretenden controlarlo. Y esto es ahora mucho más fuerte porque el movimiento indígena se ha convertido en un sujeto, en el sujeto político-social más importante del país. Y, evidentemente, es un sujeto social que está encaminado, pues, a romper las estructuras caducas de este país, propone un nuevo modelo de sociedad y eso es lo que la sociedad entera, más que la sociedad entera, los grupos que pretenden mantener el estable mesh les preocupa. Ahora, ¿qué es lo que en realidad significan las declaraciones de Guillermo Churuchumbi? Más bien, lo que está diciendo Guillermo Churuchumbi, a lo mejor el tono y las palabras no fueron las más adecuadas, pero lo que está pidiendo el nuevo coordinador de Pachacútic, en el caso de que se resuelva la impugnación, porque hay una impugnación, lo que está pidiendo es que la bancada se alinee orgánicamente con la Conalle, con los presupuestos políticos e ideológicos de la Conalle, dado que el Pachacútic es el brazo político de la Conalle. Pero ahora, asambleísta... El Pachacútic nace de la Conalle y lo que está pidiendo Guillermo Churuchumbi es una alineación política e ideológica de su bancada. Bien, ahora, asambleísta, para Jorge Herrera, ex presidente de la Conalle, la designación de Churuchumbi fragmentará aún más el bloque en la Asamblea Nacional. Y ha dicho, pues, que Pachacútic no es solo la organización indígena, no es solo la Conalle, Pachacútic que apoya las bases incluyendo a mestizos, a academia, a diversidad, al país plurinacional. Y le digo esto porque se habla de justicia indígena, si es que no se siguen las directrices de Churuchumbi. Sí, es verdad, el compañero Jorge tiene absoluta razón cuando abre el espacio del Pachacútic a otros grupos mucho más allá del movimiento indígena. De hecho, yo, Patricia Sánchez, no vengo de la organización indígena, vengo... Mi acción política ha estado siempre con grupos de la costa ecuatoriana porque resido en Guayaquil, con grupos urbanos, con grupos campesinos, urbanos, mujeres. Es mi origen y mi trayectoria junto con las organizaciones sociales en la defensa de los derechos humanos en general. Así es que tiene absolutamente toda la razón el compañero Herrera. Ahora bien, sin embargo, nosotros sí debemos, sí debemos, la bancada de Pachacútic sí debe una... O sea, el movimiento Pachacútic es el único movimiento político del país que tiene reales estructuras de base y que su forma de gobierno es muy horizontal, bastante horizontal. Por eso son los que afloran permanentemente los conflictos, porque generar espacios de democracia real, participativos, deliberantes, provoca este tipo de conflictos. Es tal vez una de las debilidades del Pachacútic que se expresan hacia afuera, pero además es su principal fortaleza. Así es que creo que en este momento el movimiento Pachacútic sí tiene, como le decía, tiene fuertes filtraciones por parte del correísmo que trata de llevar el capital político del movimiento Pachacútic hacia sus aguas. Recordemos que el correísmo tiene un 22% de voto duro, con el que llegan a la primera vuelta, pero no llegan a la segunda vuelta. Ya lo demostraron en las elecciones anteriores. Y lo que se pretende es capitalizar ese voto duro también que tiene el movimiento Pachacútic, en este momento ya en alrededor del 15, 20, 15, 18%, para tener un triunfo en una sola vuelta. Desde la posición de las izquierdas. Pero eso no es la fórmula que lo presenta el correísmo, porque justamente dentro del movimiento Pachacútic nosotros cuestionamos fuertemente ese membrete, ese relato que ha creado el correísmo de que es un movimiento de izquierda y que representa a las mayorías ecuatorianas. Asambleista Sánchez, ¿qué tal? Buen día. Le saluda Daniela Falqués. ¿Se podría decir que las elecciones primarias del movimiento aún carecen de un líder, es decir, un candidato sólido para la presidencia? Nosotros no hemos definido, en realidad, dentro del movimiento Pachacútic, ningún candidato a la presidencia. Siempre estamos evaluando cuál será la mejor representación, aquella que represente la posición del movimiento, que es el proyecto del movimiento indígena, es el proyecto de la plurinacionalidad. Está incluido en la Constitución. O sea, no estamos hablando de un proyecto nuevo ni externo a la realidad del país. O sea, el proyecto plurinacional o la construcción del país plurinacional, que es nuestro proyecto político, está contemplado en la Constitución. Y el movimiento Pachacútic lo que hace es hacer operativo ese proyecto político. ¿Y qué dice el proyecto plurinacional? Busca el encuentro de la sociedad mestiza y la sociedad indígena en un espacio que es el proyecto plurinacional, donde todos, todas las pueblos y nacionalidades, más allá de los indígenas, las afros, los mestizos, todos tengamos un espacio de convivencia real, seamos reconocidos y tengamos formas democráticas de convivencia real, también siendo parte de esta riqueza social que genera un Estado. Asamblea, dice justamente con esta pregunta, ¿no? Frente a esto, ¿cuál debería ser el panorama político que favorezca a Pachacútic? Bueno, le digo, dentro del movimiento Pachacútic, si bien es cierto, hay una fuerte tendencia de infiltración del movimiento, del Correímo, también hay una infiltración de la derecha, en este momento representada por el gobierno de turno, porque siempre son los gobiernos de turno. Pero hay una tendencia muy fuerte, que es la que termina imponiéndose en la lógica del movimiento indígena, y por eso resistimos. 25 años de embates externos, de infiltramientos desde el interior y desde fuera, resistimos porque es la naturaleza del movimiento Pachacútic el ejercer resistencia, resistencia que la venimos haciendo desde hace 500 años, frente a todo el poder que siempre está tratando de opacar y de aplastar a los ideales del movimiento Pachacútic. Así es que esta tercera posición es la que le estoy diciendo, es la del fortalecimiento de las organizaciones, la del fortalecimiento de nuestro proyecto político, es la construcción de un proyecto plurinacional que dé cabida absolutamente a todos los pueblos y las nacionalidades en donde caben empresarios, artesanos, donde caben todos, absolutamente todos los grupos sociales que necesitan tener un país en donde las garantías de derechos y libertades sean plenes. Agradecemos a la legisladora de Pachacútic, Patricia Sánchez, por habernos acompañado la mañana de hoy en la primera emisión de UCSG Noticias. Asambleísta, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias Daniel, gracias Javier y un saludo al pueblo que nos está escuchando.